Las aulas FLEX en realidad cambian vidas. Son espacios educativos donde promueven aprendizajes flexibles, donde existe una coplanificación por parte de las docentes y una co-enseñanza donde interactúan, donde también motivan a los estudiantes, se interesan por cubrir las necesidades e intereses de los niños. Además, recuerda bien que los colegios bicentenarios están en esa búsqueda de generar cambios positivos para cada uno de los estudiantes. Es una experiencia inolvidable, es una experiencia de compromiso, es un apostolado como docente sencillo. Y ellas y ellos son personas que en realidad buscan la mejora continua en el día de hoy. Los profesores lo asumen como suyo, como parte de su proceso de enseñanza, porque estos espacios educativos de las aulas flexibles en sus ambientes A, B y C promueven aprendizajes. Para los escolares representan un espacio totalmente diferente, innovador, que genera cambios en su aprendizaje. Las metodologías activas que utilizan las docentes promueven aprendizajes participativos, innovadores, de constantes cambios y donde asumen retos muy importantes en el día a día. Los alumnos y los estudiantes utilizan el mobiliario, el suelo, el pub, y diferentes insumos y recursos que nos brinda el aula flex en estos espacios de aprendizaje. ¡Somos Escuela Bicentenario! Ministerio de Educación Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú